Mi alma bonita, cuando tu alma, tu cuerpo, tu mente y espíritu están alineados y en sincronía con el universo, con Dios, la vida, como te sientas cómodo llamándole, ocurren cosas muy espirituales y mágicas que en ocasiones escapan a tu comprensión humana. Despertarte entre las 3 y las 5 de la mañana es una de ellas, pues estás despertando en un periodo sagrado. No es una hora completamente insignificante y este mensaje divino llega canalizado por la guía celestial del arcángel Metatrón, el pequeño Yahvé, el guardián de las almas. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, en este mensaje deseo brindar una comprensión más profunda de por qué esto ocurre y qué significado puede tener para aquellos que lo experimentan. Necesito que sepas reconocer que el tiempo entre las 3 y las 5 de la mañana es un periodo de transición, pues el velo entre el mundo físico y el espiritual es más delgado. Durante estas horas, la energía espiritual es más palpable y accesible para aquellos que están sintonizados con ella y tú eres una. Hijo mío, aprende a prestarle atención a todas esas señales. Hay muchos mensajes ocultos que el universo te sirve, pues es su manera amorosa de comunicarse contigo, pues ya hay una conexión espiritual, una conciencia espiritual muy fuerte. Si quieres ser un verdadero buscador de la verdad, es necesario que dudes al menos una vez en tu vida, en la medida de lo posible de todas las cosas. La conciencia es dejar de pensar en las preguntas para empezar a sentir las respuestas. Mi querido ser de luz, en este momento tu alma busca la claridad, la orientación o la inspiración divina para navegar por los desafíos o las preguntas que enfrentas en tu vida terrenal. Hijo mío, las energías del arcángel Metatrón te traen esta poderosa oración para antes de dormir. Dice así, querido universo te pido con la aprobación de Dios supremo que ayudes a mi alma a estar en paz y yo pueda ver con claridad mis pasos a seguir, que mis caminos estén despejados y pongas frente a mis ojos siempre la verdad. Que así sea porque así ya es. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. En este momento especial de la noche, el velo entre el mundo material y el espiritual se desvanece, permitiendo que la energía cósmica fluya más libremente. Es como si el universo te susurrara suavemente, recordándote tu conexión intrínseca con la totalidad de la creación y con la sabiduría infinita que yace más allá de lo incomprendido. Hijo mío, tu alma a estas horas está más receptivas a las enseñanzas de tus guías espirituales, no lo ignores. Presta atención a ese estado de introspección profunda que experimentas, pues te estás conectando con el todo. Mi alma bonita, el despertar en estas horas puede estar relacionado con varios aspectos espirituales y emocionales que requieren atención y sanación. Tú, como individuo, estás experimentando un despertar espiritual o un proceso de transformación interna. Durante este tiempo de la noche, el subconsciente está más receptivo a las revelaciones espirituales y a las descargas de energía que facilitan el crecimiento personal y la expansión de la conciencia. Además, el despertar entre las 3 y las 5 de la mañana está vinculado a la necesidad de procesar emociones profundas y resolver conflictos internos. Estas horas son un espacio tranquilo para reflexionar sobre las preocupaciones o los desafíos que ocupan la mente y el corazón. Es un momento propicio para la meditación, la oración o la práctica de técnicas de autocuidado que promuevan la sanación emocional y espiritual. Hijo mío, yo, como arcángel Metatrón veo que el despertar en estas horas está relacionado con tu propósito de servir como un canal para la luz divina y la energía de amor incondicional. Aquellos que se despiertan durante este tiempo pueden ser llamados a actuar como faros de luz en un mundo que a menudo se encuentra inmerso en la oscuridad y la confusión. Mi alma bonita, estás destinado a compartir tu sabiduría, compasión y bondad con los demás, ayudando así a elevar la vibración colectiva y a fomentar la unidad y la conexión espiritual entre todas las criaturas vivientes. El despertar entre las 3 y las 5 de la mañana te hace una invitación para experimentar a profundidad tu conexión con lo divino, a explorar tu propósito más elevado y a vivir con mayor autenticidad y gratitud. Te hago un recordatorio sano, recuerda que eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana y tu viaje en este plano terrenal está intrínsecamente entrelazado con el reino espiritual. Mi alma bonita, el número mágico y vibracional del día es el 3. Este es un número poderoso, pues representa la trinidad, la totalidad y la manifestación divina. Esta trinidad simboliza la totalidad y la unidad dentro de la divinidad. Representa la interacción armoniosa entre dos polaridades opuestas para crear un tercer elemento que unifica y equilibra. Esta tríada equilibrada se encuentra en muchos aspectos de la vida, desde el cuerpo, la mente y el espíritu hasta el pasado, el presente y el futuro. El número 3 está relacionado con los ciclos de la vida, como el nacimiento, la muerte y el renacimiento. También simboliza el ciclo de creación, mantenimiento y destrucción que se encuentra en la naturaleza y en el universo. El número 3 representa la capacidad de traer algo a la existencia a través del poder de la mente, el cuerpo y el espíritu. Es el número de la fertilidad y la realización de los sueños y metas, también es el símbolo de la manifestación y creatividad, no lo ignores. Hijo mío, este despertar en las horas místicas de la madrugada no es más que un llamado de Dios, recordándote tu naturaleza espiritual, tu misión y propósito en este mundo. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.